qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión aquí andamos yo y el viejo y le estaba comentando que tengo ganas de ir al milo usted no tiene ganas de ir al milo viejo no sabe qué es el milo milo no te voy a decir viejo pero en esta ocasión gente que andamos revisando los maíces que la neta estoy que pasó para que la gente estoy impresionado gente la está este maíz del panteón de lo grande que está el maíz miren lo más guache mira no había venido a ver este maíz gente tenía como unas tres semanas pero está exageradamente grande gente miren y bonito y no y no ha salido la espiga de gente no ha salido la espiga apenas va a empezar a salir aquí está aire está encerrada todavía en la espiga pero todavía no sale tiene que salir solita pero se pasa de lanza de los perros que está este maíz entonces ahorita viejo le vamos a hablar a los cariño y a rené y vamos a ir los cuatro a ese mentado milo o qué haríamos para culiacán ya tengo ganas de grabarles un vídeo fuera de aquí el rancho pues para allá para culiacán quiero grabar y para ir a agarrar cura apenas esos lugares usted que dice entonces no conoce el milo o si lo conoce ese milo viejo vamos a ir gente al milo entonces para que conozca el viejo lo voy a conocer milo y para que vean lo bueno que está ahí el restaurante este restaurante o no yo digo no sé yo tampoco he ido viejo entonces gente guache en la neta qué chulaba el maíz este entonces si se acuerdan una vez que les grabé el vídeo que echamos gas y arrancamos que ya con el gas aquí fue donde experimentamos que gaseamos y sembramos con el líquido juntos planetas y se están viendo buenos resultados si dios quiere y no pega un helado o algo así vamos a sembrar todo el año que viene entonces viejo hay que ir para el rancho a ponernos bien guapios así no sé si pudiera como ando yo también entonces aquí no marcha la fuga gente le va a la rené y en los cariño que dice aquí el viaje ya se va a ir a pegar la listada que vamos llegando al rancho y otra le voy a hablar a los plebes para que se alisten también a ir a agarrar cura gente te van a ir a divertirme a agarrar cura con los plebes a que conozcas de este güey y no sé si rené conozca también para allá entonces aquí nos vamos a pegar la lista y ahí te van a ver qué es lo que vamos a hacer gente bueno plebones y ya que andamos listones la neta esto lo hago porque quiero ir a agarrar cura con estos locos la neta yo sé que no han ido para allá y yo siempre que le menciono lugares así pues me dicen que que ellos no conocen pues y no sabe este loco que el milo son los bolos pues entonces ahorita vamos a ir a agarrar cura con los plebes para allá los caridos rené yo y él a ver cómo se porta loco este para allá a ver chiste es ir a agarrar cura gente a que los plebes también disfruten y ahorita van a ver si no estaba pensando ir a la pista de hielo nunca he ido pero ahorita vamos a ver para dónde arrancamos ahorita por lo pronto es ir a guía de donde les dije entonces ya estamos listos le vuelo a los plebes para que se dejen caer la greña una vez ya cambiadito gente no vas que viene conmigo eh está perdido el vato ya ya no le gusta andar conmigo dice ya no ya nos vamos a la escuela pues nos vamos a la escuela nosotros y ustedes quedan grabando hijo ese chica sales como a las 10 de la noche loco ah si entonces si ir a salir los queridos ah está dormido el plebe todavía le hablé nos vamos a meter el cuarto a despertarlo le hablé y me levantó qué está haciendo tarea de matemáticas híjole ya aquí vamos a ir por los caribos gente los caribos viven nada más no les voy a cortar el video mira allá salieron patrías con él yo creo que nos llevamos para el centro ya mira los caribos viven en la esquina que vienen gente no 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 le dio el olor le dio el olor al chulo mira qué chulo eh la patrulla manda buscando por qué mira por ti que soy loco anda en moto no sé qué allá miramos que iba saliendo wey miramos que iba saliendo pero ah viejo ah bueno pusiste un negocio de drones wey o qué ah sí ahí está el número tú lo manejas sí cuántas hectáreas de fumigas por hora por hora sí varias como unas diez varias sí bueno falta el puro loco del ángel qué te antoja hacer hijo te pasó para aquí en la moto qué te antoja hacer ahora qué hacemos divertirlo para que te agarre salir tu mamá se le cae el foco a la patrulla y te voy abajo con la patrulla que le traigo aquí arriba para que te quites se la desarmó la patrulla mira nada está armando jueces chingadera está desarmando en el medio de la carretera la patrulla entonces ahora vamos a ir por el ángel ahí va a llegar a la casa loco que viene que viene atrás viejo viejo no viejo estamos en un rango más bajito todavía no le llegamos a la Mazda estamos en el Nissan apenas el blanco en cual? en la que está en la colchera en el blanco? si ahí está la tarjeta no ahí está un pie para abajo yo creo que ahí se me cayó otra vamos a buscar dale la quiero mucho mami viejo la moto me despeina luego uno puede despeina y yo entonces viejo aquí ya nos juntamos los cuatro vamos para el milo uno para cada uno no? viejo ese sushi uno para cada uno tienes que agarrar pareja no? en pareja hey tu que más arrasca? no pues pues mosaquira ah si el que? el que? el que entre nosotros? si youtube el mario y el rené hay que ir solo este ya ya bueno aquí vamos a aprender el viaje para culichitown yo te invito el wey te invito te invito te invito lo más que gente voy a hacer una paradita aquí en la bolato porque mi abuelo dejó su camioneta aquí con el Aarón en el mecánico que le van a hacer aquí está aire le van a cambiar el radiador y le van a poner abanicos eléctricos y el viejo me dijo anda con mi abuelo con el Oscar con mi hermano anda para para allá para no sé donde entonces me dijo llega a ver la camioneta Aquí está viejo, para que vea que ya llegué a Vela, no quiero que luego diga que no llegue ahí, que no sé qué. Nomás que no ha llegado el mecánico todavía. Es el mecánico el de Velao, yo creo. Trabajo puro de noche. ¿Y no, carito? ¿No te van los ojos? No, dime aquella. ¿Eh? Una tía que está allá. Es cuestión que pertenezca al equipo otra vez. ¿Y guachera? Vamos, cuido, agárralo, guachera. Para que vea que no te he hecho mentira. Mira, nomás llego y saco esta. Mira. Vamos, pues, vamos. ¿Eh? Párate ahí, pues. Nomás llego ahorita y ahorita te la dan con esta. Es la que me dieron para cuando... Vamos a ver si es cierto, dile. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuál quieres? La que ella está, dime, que ella está ahí. Ay, ¿qué pedo? ¿Cómo vamos a quedar ahí o qué? ¿Cuál? ¿La negra o la naranja o la naranja? ¿La negra? ¿La negra? Yo nomás enseño la tarjetita esa ahí. Nomás y te la dan. ¿Qué tiene que no me dé el globo? Esa es pura moto. ¿El globo no quiere? ¿Vieron que? ¿Cómo te viene en Valdemonté con esa negra, güey? No, la borrita brasileña sigue así. Ay, cállate, hueón. ¿Sí, la peoría que tienes que hacer? No, hombre. Pues sí, pues, pero se salió, no quiere trabajar. Se anduviera trabajando el viejo y la trajera una. Pero, pues, ya ves. Está muy cansado, pues. Ya, es moto. ¿Ya? ¿Ya descansaste? Sí, ya descansé. Ah, ya. Vamos a ver si es cierto. Me estoy cansando más porque ando al pie. Ah, sí. De otro modo andaba en moto y no te cansabas. ¿Cómo estás? Me estoy cansando más. Pues tú sabes. Yo llego de Sonora el lunes. Ya tú sabrás. Ay, ya. Tenemos que ir a tapanar todos los bordos con machete. Quiero quemar todas las curvas. Quiero quemar las curvas, regar. ¿Tú no irás, viejo? No, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Ya vas a pertenecer otra vez? Oye, gente, nomás dice los que quieran volver a trabajar. Es que diga la gente ahí si se quiere que no quede, güey. Qué mierda, güey. Qué chulo. Ahí comenta la gente si quieren que vuelva el Oscar. A las 7 de la mañana el chulo ahí afuera de casa. No, 7 y media porque es el primer día. Vamos a ver, vamos a ver cómo se portan los cariños para que vuelva a trabajar el viejo. Porque ¿cómo va a traer dinero el vato? Así no, ¿cómo va a traer, pues? ¿Eh? Ya traje su buena motito, pero valió roña. Nomás salió, valió madre la moto de él. De la metito por donde, no sé dónde. Ya la voy a traer dinero. Sí, sí, de qué tal. De qué tal lado, güey. ¿Cuánto te van a ir diciendo? Ah, bien. Un poquito. Un poquito. Bueno, ahora sí, ya salimos del taller. Vamos para Culiacán. A ver qué. A ver qué hacemos para aquellos lados. ¿Cómo, cómo? El que andaba revisando ahí. Era. Aquí vamos llegando. ¿Ya se dio más o menos una idea, viejo, o no? Pues, los bolos, pero tú me dijiste que veníamos con Zazacato, Milo, no me acuerdo qué. Ay, ¿cómo se llama, mira, güey? ¿Cómo dice? Milo. Ah, pues este güey, graba. Es Zorgo. Es Zorgo. Milo, Zorgo. A ver, viejo, dime qué tienes. Te miro muy callado, viejo. Traigo pendiente. ¿Te está haciendo algo en los queridos atrás? No, güey, es muy bien. ¿Ahí vienen bien? ¿Ahí vienen bien? Sí, mierda. Sí, me vienen perdidos ya. Me parece que me maté. ¿A qué? El lunes, jueves. En otro lado andamos aquí, güey. ¿Estás cerrado, güey? ¿Estás cerrado, viejo? De lunes, jueves, de 2 a 12 de la noche. Ah, pues vamos a ir a comer, entonces, a un restaurantito, pues mientras abren, viejo, ¿cómo es? Pues sí, porque está cerrado, güey. Ah, bueno. ¿Pero trae hambre? Ay, no. Eh, mi chico dijo que andaba en otro lado aquí, es un grandadote. En otro lado tomaron fotos, güey. Sí. Vamos a ir a buscar un restaurantito, gente, para echarle un taco, porque está cerrado aquí. ¿Ahí está uno, güey? ¿Cuál? Ese, ese que está ahí. ¿La marca qué? Ah, la marca argentina. Por aquí, yo venía a La Barba. ¿A dónde es? A La Barba, dice, no sé dónde está. Delinearlo, vamos por acá. Eh, aquí está el restaurante de Mucho Món, mira tú, Oscario. ¿Cómo dices? Porfirio. ¿Cómo dices? Y lo mira, lo mira, qué pinta, que no tiene nada. Porfirio no tiene nada, güey. ¿Pero ya, mira? Es el pinche restaurantón que tiene. No, no me gusta a mí, güey. Tiene cuatro y todo. No, feo. No le gusta irse ahí, güey. No me gusta comer ahí. ¿Eh, Oscar? ¿Eh? ¿No le gusta? ¿A ti sí? No, no, me gusta mucho cómo se hace. No, allá vamos. ¿Qué pedir en el Panamá, Oscar? Imagínate, no está grande y eso, güey. ¿Eh? ¿Qué le pedido? Se le cae en el cerebro, güey. Opa, a mí también, no sé. Imagínate. ¿A dónde está más chiquita, güey? No, ahí no existe eso, güey. No existe esa machaca. Ni huevo ni huevo de panera. No, tampoco. Ya como vengan estrellado. Ahí no existe nada de eso, Oscar. Porque aquí vamos a ir a ver dónde vamos y comemos, gente. Porque ahí no sabemos pedir nosotros. Somos índios. Eres, lo que yo quiero, güey, aquí, es que... Lo que pasa es que el Oscar es jefe, pues. Yo nunca se lo había dicho. El Oscar es jefe. Siempre ha sido el bueno de la película, pero nadie sabe. Entonces, este día lo vamos a hacer valer. ¿Verdad, jefe? Sí, yo quiero que me pide usted. Sí, ¿qué quiere comer, viejo? Ay, yo te voy a pedir. Sí, bueno, aquí lo traje, jefe. Vamos a bajar, vamos a echar un taco. Todos atrás el Oscar, sí. Es que es jefe el vato, güey. Entonces, a ver. Jefe, pásale, jefe. Primero, pásale, jefe. ¿Qué venden aquí, viejo? Usted me dijo que llegara aquí, pero yo no sé qué venden. Ah, discúlpeme. Mire, todos atrás el jefe. Pásale, viejo, pásale. Ey, está hablando, jefe. Sí, sí. Buenas tardes. Mira, mira. La mesa va a ir a la colega. Aquí, aquí nos vamos a sentar. Aquí, aquí nos vamos a sentar, ya. Aquí nos vamos a sentar, ya. Aquí nos vamos a sentar, ya. Mira, muestra, mire. ¿Qué es? ¿Cómo la ves, viejo, aquí? Sí, me gusta aquí. Lo que pasa, viejo, que aquí era de la Segunda Guerra Mundial. Yo me voy a tener el trabajo para cuidarlo, el viejo. Ah, sí. Ya vimos que sí. Si, era de la Segunda Guerra Mundial. Sí, chocó un carro y ahí quedó, era. Agarrando las manos. Es puro frente que veía. ¿Militar eso, da? ¿Cuál? La pistola ahí. ¿Cuándo, Diego? ¿Qué va a pedir, jefe? ¿Qué va a pedir? Ahorita que llega, esto va a ver que llega, cuando llegue. ¿Pero qué pediste? Una chingada. ¿Ruedita con una bolita de acá? No, yo no sé este. Sí, por favor. Ay, Dios. Bombones, pedimos. ¿Qué pediste? Bombones. ¿Qué, viejo? ¿Esto es tocho, qué? ¿Cómo es el tiro abajo? No tiene llave. Pícale un foco, viejo, ahí ya ve qué hace. Ahí es la paraquita del cofre. ¿Qué pediste? ¿Tú curas, Juli? No. No, para allá no se ve. Ay, viejo, ahí tiró, viejo. ¿Para qué nos va a echar un taco, gente? ¿Cómo entrar a ver el Milo? Porque está cerrado ahora, hasta las dos. Rene, a ver, viente cómo te va la mano. Y lo que pasa es que venimos temprano, porque... Para que nos hagan el favor con la música, pues, porque si sale música, pues, ya ven, no se puede. Ya está la luz, pues. Entonces, estamos a hacer un tiempo aquí, y ya cuando salgamos aquí ya va a estar abierto, si yo quiero. Está bien equipado aquí, gente. ¿Por qué? ¿Tenemos reaúdo? ¿No pueden haber elegido? A ver. Bien, va la luna, ya está calienta, ya tiene agua. Ahí, trae agua, esto ya va. Sí, pues, chingada. Gente, estos güeyes están riendo de mí, porque les digo que yo el 14 de febrero la pasé muy a gusto. Me compré una pizza, puse Netflix, y se ríen de mí, mira, hasta me tomé una... La pasé bien a gusto yo en el 14 de febrero solo. ¿Y tú le traes los dedos? ¿Tiene los dedos así, tiene los dedos, tú? ¿Cómo la que el verdad va? No, pues, es que no me había cortado las uñas, pero ya me las corté. ¿Cómo la ves tú? ¿Tú la pasaste igual que yo? ¿Para qué la haces todo, tú? Se me está acá para chuparle todos los dedos. Yo les quería enseñar lo que viene siendo la tele y la pizza, pero ¿dónde se van? Es la fiebre, es la fiebre, es la fiebre, es la fiebre, es la fiebre. Jesús, chingada, ya tengo hambre, yo no llegué a nada aquí, yo tengo hambre. Pero jefe, ¿qué espera el jefe, eh? Jefe se va enojar y se va a descontrolar a todos los dedos. ¿Eso, jefe? ¿Fue el único que pidió? Sí, eso, eso, nomás. Ahorita voy a hacer más cosas. ¿Ah, sí? Está bien chiquita. Esto es lo puro en traje, jefe, esto es lo puro en traje. Mira, arito de cebolla. La lieta está. La salida. ¿Y dónde viene, viejo? Ey, y para meterle ahí. ¿Qué tal? ¿No me la meto? No. Que me gusta. ¿Cómo está, viejo, la papa? ¿Buena más? Es buena. Víjale, pues. Ah, jefe, aquí era la pura entrada. Ah, papa, que vea, ya llegó la salida. Ya, ya llegó la salida. ¿Qué, viejo? ¿Qué? El pino es que no me gusta. ¿Qué? Tiene que alcanzar para todos. Sí. No, no, ustedes comen, viejo. Yo comí, yo nomás lo voy a probar. Yo trago para que coman ustedes, pues. Ay, mi pocotito. La lieta está muy bueno. ¿Quieres su bote? Vamos a probarlo. A ver, mira. Se le echa de este, viejo. ¿Qué viejo le han tirado? Muy bueno. Muy, muy bueno el gallo blanco. Muy, 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 muy bueno. Yo, déjame. Ay, no. Eso va. Está bien. Échale, échale de este, güey. Mételo ahí. Ahí. A ver. Ajá, discúlpame, discúlpame. ¿Eh? Y pruébalo, deleítalo. Deléítalo, a ver cómo sabe. A ver. Bien, bien, bien. Bueno, pues, provechito para toda la gente que está comiendo. Ya casi agarramos, güey, ingato, que vaya adentro. Lo habíamos tratado como jefe, pero no. No. Ahí lo trae la cabeza. Ahí lo trae la cabeza. No, te habíamos tratado como jefe, pero no quiso pagar. Ya no es jefe. ¿Por qué? Ya no eres jefe, por lo que te... No, te dais ni nada un pedazo, porque... Ay, ya. No. Muy buenas, eh. ¿Qué tipo de jefe es este? ¿Qué tipo de jefe son estos? Ay, qué. ¿Qué? ¿Te calentaste qué? El culito. Bueno, vamos a ir a ver si está abierto para ir a jugar. Porque ahorita tiene... ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No lo había aprendido. No lo había aprendido. Oye, entonces... Está caliente. Vayan pensando en una apuesta, ¿no? Porque vamos a apostar. Así que vayan apostándola. ¿Qué vamos a apostar? No, pues, vayan apostando y ahorita ya vamos a ver qué van a apostar. Piénsela, piénsela. Ok, allá vamos a jugar de de veras ahora sí. Primero parciales que siempre agradezco. Que sea por lo mucho lo poco que tengo. ¿Por qué hablar? ¿Entonces qué? ¿Ya pensaba la apuesta? Pues, estamos dejando que se pase delante del equipo. A ver. Yo y René vamos a hacer un equipo. Yo y René somos un equipo y ustedes son otro. No te fuiste, ya que usted va conmigo. ¿Qué vamos a apostar? Reiner, lo vamos contigo. No, sí, Reiner. ¿Cómo? Reiner, lo vamos contigo. ¿Qué? Pues, fierro, antes de entrar, pues, para ver qué van a apostar. Para ver si... No, maten todos los que quieran perder. ¿Eh? Díganlo. De una vez, de una vez. Ahí está el aire. El primero yo, ahí el Oscar, René y el Ángel. Tirenme yo y tú, porque vamos a dinero. O sea, ya le digo bien. Aquí vamos a empezar a tirar a la gente. Y en el equipo vamos yo y tú, René y ellos dos. Dicen que como no traen dinero, no traen no sé qué, vamos a apostar los cueros. ¿Sí, no? Sí, los cueros. ¿Lo sé? Los cueros. Entonces, voy a echar tiros, viejo. La primera, vamos a ver cómo lo baila. Ahí va. Ey, tenemos que hacer nada, también. El mancito que va a salir, mira. Mírate las llaves. Mira, mira. Mírate, Diego. No, yo, yo, yo. No, hombre. Espera, espera, espera. Espera. Ey, ¿a qué eres contigo? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no. ¿Eh? ¿Cómo la ves que se quiere cambiar de bando? A ver. Dale tú. Mira, loca, loca, que está ahí. Mira, mira, mira. ¿Qué pasa? Mira. Ja, ja, ja. ¿Qué pasó? Irzo, irzo. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué hacías? ¿Eh? 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 Irzo, 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 irzo? Ah, vale. ¿Vejo, cómo le hizo? Porque mira, que yo, todo el día vengo aquí. Ja, 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 ja. Ah, mira. A ver, ya, hu. ¿Eh? Ja, 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 ja. Nooo. Ja, ja, ja. No, 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 no. No, 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 no. Yo nunca he venido, voy a la marcarilla. A ver, cálate Diego, vas tú. Y rígate. ¿Cómo es esto? ¿Vas a los monos de aquí? ¿Nunca he venido? No, sí. A ver, lo puedo. Cálate, cálate, a ver. Mira, mira, mira. ¿Qué ha pasado Diego? No, es que está bien desquiñado. Sí, dale, dale, otra, otra. No, Oscar. Erzo, me dejaste impresionado. Dale, dale, güey. ¡Iro, iro, iro! Erzo, perdí esto un poco uno, loco. A ver, voy yo otra vez. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que la tienes bien, dice. Cómalo, cómalo. ¿Cómo baila, cómo baila? Erzo, erzo. Pues puede chilepar la tuya. Así no va a quedar acá. Toma todo, güey. Sí, 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 a ver, a ver. Ahí va, ahí va el bater, ahí va, era, era, era. Vámonos. Tiro de posición. Ahí, se acomoda. Curva y se fue. Vámonos. Puro para mayo, era esa. Venga, acuérdate. Corra, acuérdate tú. Sientas aquí conmigo. Gracias, me voy a apuntar con nosotros. A ver, mira. Eh, Wensalado. ¿Vas a perder los cuerdos tú también? Me estás dejando todo el trabajo. No, hombre, mira. Es que... Va tú, viejo. A ver. A ver, ya, ya el viejo va en serio. A ver, ahí va. Se despertino. Con sus tiros de suerte que va. ¡Virtul! ¡Virtul! ¡Ay, viejo! ¡Virtul, viejo! ¡Virtul! ¡Virtul! ¡El ángel! ¡Eh, es la cociera! ¡Echa! Ya vamos a poner al ángel en esta foto. En los pantalones que nos dan. ¡Eh, es la cociera! ¡Sí, sí, sí, dale! ¡Virtul! 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 Este ya que ha tenido otra vez. ¡Virtul! ¡Virtul! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Curva! ¡Virtul, viejo! ¡Virtul! ¡Virtul! ¡Virtul, viejo! ¡Virtul! 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 ¿Virtul! ¿Caso tu, mi amor? Mira, también las curvas mías. A ver. ¿Cómo te...? Mira, ey. ¿Cuándo te tomaste esa foto? ¿Cuál? Esa, ¿ya? ¿Angell? ¿Y tú? y estos panchos que yo no puse con nada el amigo aquel le murió yo le esta agarrando el rollo como sale se fue se fue y yo cuando llevo vamos a empate 25 25 y que la tumba no lo extraiga preparate que bonito preparate 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 mira que chulo que esta pasando contigo 15 sale bien chulo ya va quedando en el olvido este verdecito y este lila empezó muy fuerte empezó muy fuerte y ya le ando aliendo los pedos es este solito esta va a ver cuantos tiros quedan? cuantos tiros quedan? cuantos tiros quedan? la cara te quedan mira quedan 1,2,3,4 4 tiros 4 tiros para quien va? para tu? es que voy a parte del cuero este no te voy a dejar este esta chusa esta chusa no la haces muy a diario cuantos tiros cuantos tiros préstame el canalito esta chusa no la hago muy a diario pero aquí se ha prestado ocasión no 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 yo con quien voy este no quiero yo quiero que con este cuantos tiros eres un rato ya perdieron van perdiendo los cueros vamos a perder estoy todo bien empeñado mira mira casi de equipo trae el mar mira casi de equipo mira el mar va bien bajito es una friga esta si la vamos a grabar porque ya es la última tirada de todos nosotros pero ese puede ser una chusa espectacular ¿sabes? no se cayó quedó uno quedó uno mira mira está el bandido este lo voy a tumbar por la grábale aquí también tengo otro tiro mira si tengo otro tiro que va bien bien para que te mueves hasta el ropa está valiendo la calé mucho bien grábala porque voy a ver chusa ve 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 ya te perdiste los cueritos amigo estamos muy mal padre santo pues si tuviste arrancar el caballo para de burro pues ahi va era, ahi tumbó todo viste viste que te voy a decir mira y vas otra vez vas otra vez es el mio es el mio no es tonto acá esta el tuyo mira 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 todos 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 todo es suyo ahi va viejo va viejo mira ya esta listo para lo que viene enseguida mira pasito perron a ver se va a calar a ver vamonos ay ahi ya perdimos los cueritos esta mañana dale dale mira ahi se fue ahi se fue para la orilla entonces a ver tiene otro tiro ah no gane yo fui el ganador fui el ganador fui el ganador ey Rene tiene 100 al menos mira el mario ganó los cueritos shaka shaka otra oportunidad vamos a ver si esta el de la perilla de bots a pegarle ahi va a ir el que me hagan vamos pues pues le queriamos pegar a la perilla del bots gente no mas que no mas que verso esta haciendo un caloroma un caloroma a mi tambien entonces gente esta cerrado bueno no nos quisieron hacer el par de prenderla otro que? eh? miren gente estamos jugando aquí y esta otra partida gratis allá pero pues ya no se lo voy a grabar pero queriamos pegarle tambien queriamos jugar al al chingao de este del del billar pero ahorita vamos a venir no nos acordamos gente que era uno gratis miren esta noche esta noche no duermo solo y cena pancho ah va a sonar tambien viejo si es cierto que chula pues ya tengo palabras yo tengo palabras que es todo entonces esta noche que venia a borrar el carro que? alla esta no lo dejamos no esta mas nuevo esa que? ah si cierto bueno como les decia esta noche pues cena panchita jajaja gente puro cotorreo la gente tenia ganas de venir a divertirme asi con los plebes porque pues no todo es trabajo pues entonces ya les tocaba venir a divertirse conocer este lugar viejo no conocio a ustedes? ay no y que tal les parecio? muy bonito mucha calor mucha calor? bastante miren lo que voy a hacer yo ahorita es ir a a a a la a la a la protect a veces hay un pantalón para porque voy para salir fuera entonces ocupo compro un pantalón para el frio bueno viejo entonces se divertieron o no? hay un pantalón para el chico de torre ay mi hijo no te quiero compar o no te rasuras pero como te fue? a mi me fue muy mal a mi me fue muy mal las dos están de que a la ultima volumen del oscar no les digo empezó muy bien si no me había dicho que se iba a perder que me iban a hacer faltó el viejo pero pues el viejo andaba con el Oscar para no ser donde pues valió roña entonces vamos a ir a una tienda a buscar unos pantalones que ocupo gente y así les voy a finalizar este video gente ahí pasamos un rato de diversión con los plebes ya teníamos rato que no salíamos como les digo y pues René también tenía rato que no salíamos en los videos conmigo loco porque se la llevan a la escuela y sale bien tarde el güey espero les haya gustado este video gente saludazo de parte de su amigo Mario Meteo y agotamos a la orden que tienes loca muchas gracias por todo su apoyo gente y que Dios me lo bendiga siempre saluditos y bendiciones